Yo soy solero y no lo niego, le canto a mi entre el amor, canto para el baileador, que se bocilla en mi canto, ya van llegando los cantos, para gozar con mi son. Yo soy solero y no lo niego, le canto a mi entre el amor, canto para el baileador, que se bocilla en mi canto, ya van llegando los cuantos, para gozar con mi son. Yo soy solero y no lo niego, le canto a mi entre el amor, canto para el baileador, que se bocilla en mi canto, ya van llegando los cuantos, para gozar con mi son. Yo soy solero y ya lo ves, no lo niego, le canto a mi entre el amor, canto para el baileador, que se bocilla en mi canto, ya van llegando los cuantos, para gozar con mi son. Yo soy solero y no lo洲, canto para el baileador, que se bocilla en mi canto, ya van llegando los cuantos, para gozar con mi son. Hablando de sentimientos Buenas noches Buenas noches Soy hermoso Y no me miento Cuando te canto Mis sentimientos De mi panalito bando Inspirando en su belleza Con mucha de la encabeza En Jesús Yo soy hermoso Soy hermoso Y no me miento Cuando te canto Mis sentimientos No me miento No me miento